Esto parece un cohete de la NASA, disfrazado de trailer, y su poder es de propulsión a chorro. Es capaz de convertir un edificio completo en cenizas, en unos cuantos segundos, así se los dejo nomás. Vean este poderoso monstruo de metal, que es un horno gigante. Este gigantesco trailer literalmente escupe fuego. Observen semejante espectáculo nocturno, cuando este gigante de muchas toneladas lanza flameante fuego por la parte de arriba de sus escapes. Pero el show no termina ahí, ya que ahora observen la parte trasera de este vehículo como escupe fuego. Y si ustedes creían que eso era todo, este mega espectáculo no termina ahí. Ahora veremos como en cuestión de segundos lanza fuego por la parte trasera del vehículo, para incinerar totalmente todo este muro de madera. Cualquier persona que no supiera que se trata de un pesado trailer, creería que se tratara nada más y nada menos de un dragón de tres cabezas. Este trailer incinerador sí que es insólito. Mira Chama, con ese horno podemos hacer hasta que unza en cocho, ¿cómo lo ves? Uy, no, eso está más caliente que la chica insólita, yo creo. Exactamente. Exactamente.